El curso ya comenzó el sábado pasado, 16, comenzó pero siguen abiertas las inscripciones, para los que quieren todavía inscribirse, es una carrera social, operador social comunitario en psicología social. Y bueno, gracias a Dios tuvimos un buen grupo de inscripción, de gente que se inscribieron, aproximadamente 35, 37 personas, arrancamos bien y siguen las inscripciones abiertas hasta la próxima clase, creemos que todavía se pueden inscribir la gente si quieren participar y bueno, hacer esta carrera que es muy importante. ¿Dónde se inscriben y cuánto es la duración del curso? Bueno, se pueden inscribir acá mismo en la panadería, o llamando a mi teléfono, o también en la unidad regional con Juan Carlos Cáceres, él también tiene las planillas para inscribir a las personas. La duración es de 8 meses, en realidad dura 2 años, pero lo estamos haciendo en 8 meses, porque bueno, en Salta se dio el año antepasado, terminaron en marzo y con un buen resultado, en 8 meses lograron terminar el curso. Entonces acá como la necesidad es inmediata, entonces también lo vamos a hacer en 8 meses, y también por el costo, la inscripción cuesta 200 pesos y después cada clase asistida son 200 pesos.